Para mí es un orgullo, un honor inmenso. Creo que es el reconocimiento a grandes esfuerzos que llevé adelante durante los cinco años de mi trayectoria de formación, así que estoy muy feliz. ¿Y qué significó también para tu familia, para quienes te acompañan en todo este trayecto académico? Todos muy orgullosos, muy contentos. Yo soy mamá, tengo un niño de cinco años, así que bueno, la verdad que es un mérito enorme. Recién se mencionaba en el ensayo la responsabilidad y el compromiso que implica portar la bandera de una facultad de la universidad. Sí, la verdad que sí, pero al ser un gran honor, creo que uno lo lleva con mucho orgullo. La verdad que cuando recibimos la noticia fue una sorpresa, creo que para todos nosotros, y no ha sido más que un gran orgullo portar la bandera, sentirse representante en cierto modo, como lo ha mencionado hoy el rector, de los estudiantes. Pero no solo de los estudiantes, sino del esfuerzo colectivo que es ser un universitario. Yo creo que cuando un logro como este, podemos ver un logro como este, no es solo un reconocimiento para nosotros, que seríamos los que portamos la bandera, sino para todos, tanto profesores, la gente que trabaja acá en la universidad, la familia de los abanderados. Así que un orgullo de ser representante, digamos, de todo eso, del esfuerzo colectivo, que bueno, la mayoría de las veces da buenos frutos. El acto de cambio de abanderados desde el viernes, luego, ¿cómo sigue tu trayecto profesional? ¿Qué proyectos a corto plazo tenés? Me encantaría seguir formando parte de la universidad. Esta ha sido una oportunidad de acercarme a la institución desde otro modo. Y bueno, seguir acercándome. Yo en realidad ya soy graduada como profesora, continúo con la licenciatura. Y bueno, en un proyecto institucional en el que pueda participar, ahí estaré. Y bueno, con la docencia, que es lo que vengo haciendo.